FANÁTICOS DEL DEPORTE EN VENEZUELA Y EL MUNDO ENTERO Yo soy Liz Carvallel Alelis, quiero darles los buenos días y la bienvenida a lo más destacado del deporte En Primero es Noticia, vamos a repasar lo más destacado este fin de semana en la serie del Caribe Gran Caracas 2023, así comenzamos En la jornada del sábado Curacao le ganó por la mínima a Panamá y Puerto Rico cayó ante la República Dominicana Colombia cayó ante México y Venezuela superó 20 carreras a 3 a la República Cubana Este fin de semana se desvió la acción en todo su esplendor de la serie del Caribe Gran Caracas 2023 Y los juegos fueron impactantes Particularmente hay algo curioso y es que el Colombia Curacao quedó 6-5 y México Cuba 6-5 Puerto Rico 2-3 a Panamá y Venezuela le ganó 3-2 a la República Dominicana en un choque increíble Donde el lanzador Eric Leal se lució en la lomita Y además a José Rondón culminó el juego de pelota con un imparable al centerfield para remolcar la carrera de la victoria Entre los jugadores más destacados de este fin de semana se encuentran Guillermo Moscoso, Temes Lorenz y el lanzador venezolano Eric Leal Amigos, ahora veremos un recorrido por la feria de comida del Simón Bolívar, el monumental Simón Bolívar aquí en la rinconada Para que ustedes conozcan y vean las opciones que tiene el fanático para alimentarse a la hora de disfrutar del juego de pelota Sin lugar a dudas un parque de béisbol tan imponente y monumental como el Simón Bolívar tenía que tener diversas opciones para comer Las parrillas forman parte de ellas, aproximadamente 10 dólares cuestan las más sencillas También tienen bebidas refrescantes por distintos tipos de precios y de combos Las personas pueden escoger entre opciones como poques, como perros calientes que van desde los 3 dólares en adelante Toda la familia disfruta también de hamburguesas que van desde 5 a 10 dólares Fresas con crema, dulces, tortas que van desde los 2 o 3 o 5 dólares Además también nuggets de pollo con papitas fritas en 9 dólares Los reyes del pepito les pueden mostrar opciones para los niños como papitas fritas con diversos tipos de salsas Entre 5, 7 y 10 dólares Entre las opciones de los más chiquitos de la casa y por supuesto de los grandes también están las pizzas Que van desde los 8 a los 15 dólares Los helados también forman parte de la diversión y están entre 3 dólares Muy ricas las opciones que hay aquí en el Monumental Simón Bolívar Ahora vamos a repasar juntos el calendario para el día de hoy Jornada larga en La Rinconada a las 10.30 de la mañana Cuba-Colombia En el Foro La Guaira a las 2 de la tarde Dominicana-Panamá En La Rinconada nuevamente Curacao-Puerto Rico Y cierra la jornada México-Venezuela Amigos de El Deporte Ahora vamos a conocer un poco las impresiones de los diferentes fanáticos que han visitado Venezuela En esta serie El Caribe 2023 Ahí están los fanáticos cubanos que se vinieron a apoyar a su selección en La Rinconada ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy bien porque sabemos que el equipo nuestro va a ganar hoy Ay Dios mío, comienzan las promesas de esta serie del Caribe ¿Cuál es el pronóstico para esa final? Ah, para esa final Cuba campeón Como siempre A toda la familia cubana, ¿cuál será la final? Cuba-Venezuela Aquí está la bulla y la barra de Cuba Cuba La barra mexicana se trajo su propio animador Claro que sí, estamos aquí en la serie del Caribe Canal I en la serie del Caribe ¡Anda, anda, 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 vamos a México! Juan Bolívar, mira, ¿cómo es esto? ¿Son amigos o rivales? Panas, panas, hasta las finales ¿Fueron a la final juntos? Sí, 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 compartí un platico y el que ganara igualito íbamos a venir Y ahora muchachos, ¿cómo han vivido esta serie del Caribe? Excelente, vinimos ayer, vinimos hoy y venimos mañana también Cuéntanos un poco qué ha sido lo que más te ha gustado hasta el momento ¿Ya habías ido a otra serie del Caribe? No, pero el estadio está impresionante, la gente, el comportamiento, los visitantes, los mexicanos, los cubanos, dominicanos, todos, bienvenidos todos y a disfrutar Y por este lado, hasta el momento, ¿qué fue lo que más te sorprendió al entrar al Monumental Simón Bolívar? Oye, el estadio, muy bien, excelente, muy buena construcción Y la gente, el ambiente que se vive, como dice el compañero, los dominicanos, ya hablamos con cubanos, con mexicanos Todos en un ambiente de fiesta aquí en Venezuela Y bueno, bienvenidos todos a Venezuela, todos los que vengan a visitarnos en la serie del Caribe Esta es la emoción que se vive en la Gran Caracas 2023 Amigos, aquí hay varios de los fanáticos que están gozando esta serie del Caribe Y nuestras pantallas en Primera Noticia, ¿cómo le están pasando? Extraordinariamente bien ¿Y usted es el jeque mexicano? Sí, yo soy de los que estamos aquí con este gran grupo Que nos hacemos llamar los piratas de la serie del Caribe Y venimos desde la ciudad de Guasave, Sinaloa, México Hasta ahora, ¿qué es lo que más les ha gustado de la serie del Caribe? Su gente, la verdad, tienen un estadio aquí en Caracas maravilloso Y lo mejor de la serie del Caribe es la porra mexicana Señores, definitivamente que los mexicanos vinieron a gozarse de la serie del Caribe ¿Cuál es la comida que más les ha gustado? Todos, todos nos han encantado Muy buena comida, muy buena gastronomía aquí en Venezuela Y las mujeres ni se digan La serie del Caribe tienes que vivirla Porque el béisbol se disfruta mejor dentro del estadio Y más con este digno estadio de grandes ligas Felicidades a los venezolanos, venezolanos Y los felicito porque la estabilidad económica se está viendo mejor Señores, gracias por acompañarnos en Primera Noticia Así nos despedimos y continuamos con más allá en los estudios en Caracas ¡Suscríbete al canal!